Más caminos, calles pavimentadas, mejores servicios de salud y una mayor infraestructura en las comunidades rurales es parte de las propuestas de campaña de Fernando Barragán Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Nuevo Ideal por parte del Partido Nueva Alianza. Vamos a tener más caminos pavimentados, vamos a tener más calles pavimentadas, vamos a tener mejores servicios de salud aquí en Nuevo Ideal y vamos a tener mejores escuelas y mejor infraestructura en las comunidades rurales. Por eso pedirles a ustedes todo el apoyo para nuestro próximo gobernador por Nueva Alianza, donde vean el logo de Nueva Alianza por ahí vamos a votar por Esteban Villegas, por Fernando Barragán y donde vean el logo de Nueva Alianza también vamos a votar por Max. Por eso pedirles el apoyo para nuestro próximo diputado también, que será nuestro próximo representante ante el Congreso local. En este evento, Esteban Villegas, candidato a la gubernatura del Estado de Durango, destacó la labor que realizó Fernando Barragán al frente de la Administración Municipal de Nuevo Ideal en la primera ocasión que estuvo al frente de la misma. 23 domos como presidente municipal, más de 60 calles pavimentadas, un presidente que iba a las comunidades, que ahí estaba, que iba, que atendía a la gente y ese es nuestro amigo Fernando Barragán. ¡Por eso va a ser presidente municipal! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Se mata!